El bloque deportivo es presentado por Una Universidad, UNASUR, la mejor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tenemos muchas informaciones deportivas para compartir con ustedes. Obviamente vamos a tener todos los goles de la Champions League, compromisos que acaban de culminar. Pero antes vamos a repasar lo que tiene que ver con el Super Clásico y empezamos hablando de Olimpia, uno de los protagonistas. El equipo franjeado practicó en la jornada y se dio una nota bastante particular con Juan Manuel Salgueiro, que ante la consulta de nuestro cronista terminó abandonando la conferencia de prensa. El plantel de Olimpia volvió a trabajar esta mañana en Villa Olimpia y Almeida aún no dio pista sobre el equipo. Juan Manuel Salgueiro habló sobre sus expectativas para el Super Clásico. La mentalidad está en poder ganar el Clásico. Sabemos que es el partido más importante que nos queda ahora. Así que trataremos de mejorar las cosas que vinimos haciendo mal. Sabemos que no hemos hecho un buen torneo. Después de la Copa no volvimos a ser el equipo que todos queríamos. Así que bueno, esperemos que este domingo podamos revertir toda esa situación y darle una alegría a la gente. El 10 no quiso analizar los motivos de su bajo rendimiento futbolístico. Los franqueados volverán a trabajar mañana por la tarde y luego de dicha actividad irán a Tomatí para concentrar. Vamos ahora a la otra vereda porque tenemos que hablar de Cerro Porteño. Acaba de culminar la práctica del ciclón de Barrio Obrero. Van a ver ustedes imágenes justamente de este entrenamiento que terminó a sus instantes y que tuvo algo bastante particular también. Se lesionó Guillermo Beltrán. Vamos a ver en las próximas horas si es de gravedad o no. Obviamente esto preocupa a Cerro Porteño de cara al Super Clásico. Y vamos a ver que otras novedades también surgieron en Cerro Porteño en el informe de René Aranda. El plantel de Cerro Porteño tuvo otra jornada de entrenamiento tranquila. El optimismo reinante en Campamento Azulgrana se transmite en el ambiente. El equipo que dirige Chiqui Arce se entrenó por última vez en la olla Azulgrana, ya que desde mañana se van a trasladar al Parque Azulgrana en Irpané. El goleador de Cerro Porteño, Guillermo Memo Beltrán, se entusiasma con la idea de anotar un gol en el Clásico. Era un momento tuyo en lo personal, me imagino, ya marcaste un buen Clásico. Se vive de otra manera, Guillermo, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo. Es un momento muy lindo que estoy viviendo. Ya me tocó marcar, como dijiste, en un Clásico y esperemos que me toque de vuelta en este partido. Este momento que está pasando limpio, ¿qué te dice Guillermo a las puertas de un Clásico? Bueno, quizás no se le está dando las cosas, ya sabrán el motivo, ellos por qué, ¿verdad? Pero bueno, no sabré decirte, nosotros nos preocupamos de lo que hacemos nosotros y lo importante es que nosotros hagamos un buen partido el domingo y ganemos. De acuerdo a lo que nos comentaba René, sufrió un pisotón de parte de un jugador juvenil, Guillermo Beltrán, en el entrenamiento y como les decía, se va a analizar su situación en las próximas horas y ver si llega o no para el Superclásico. Vamos ahora a la Copa Sudamericana, porque mañana Libertad va a jugar frente a Itaúí y la novedad principal es la vuelta del ganso Benítez que tenía acumulación de tarjetas. Los cumarelos miran de reojo la semifinal, esperando sacar un buen resultado en Colombia y a la expectativa de saber si clasifican cuál sería su rival que saldrá del juego entre Nacional de Medellín y Sao Paulo de Brasil, que se disputa este miércoles. Los dirigidos por Pedro Sarabia podrán contar en su nómina con el regreso del ganso Pedro Juan Benítez, quien no pudo jugar el partido de Itaú porque estaba suspendido por la acumulación de tres tarjetas amarillas. El más probable equipo de Libertad para chocar ante los cafeteros es con Rodrigo Muñoz, Jorge Moreira, Pedro Benítez, Gustavo Gómez, Miguel Zamudio, Claudio Vargas, Osmar Molinas, Sergio Aquino, Jorge González, Jorge Recalde y Brian Montenegro. Los segundos 90 minutos, una final más que nos queda para poder pasar de fase, no va a ser fácil. Más allá del 2 a 0, no ha recibido gol y que fue muy importante, la llave todavía no está cerrada. Es un equipo que ya demostró que juega bien, que son bastante rápidos y eso es lo que nos viene favoreciendo en esta copa, ¿no? Cuando los equipos nos salen a proponer, nosotros estando bien parados, cerraditos atrás, tenemos jugadores rápidos y, bueno, tratar de jugarle de contragolpe y las chances que tengamos, poder invocar alguna, que eso sería muy importante. El encuentro entre colombianos y paraguayos será dirigido por la terna uruguaya encabezada por el árbitro Roberto Silvera, secundado por los líneas a Mauricio Espinosa y Gabriel Popovitz. Vamos a ver también un informe de un colega colombiano que tiene que ver con el rival de Libertad, en este caso el equipo de Itaúí. Este conjunto que recordamos tiene que remontar ese 2 a 0 que ha recibido aquí en Tuyucua, en el partido de ida. Vamos a escuchar también una frase bastante particular y que se nos quedó que dijo el técnico colombiano, en este caso el señor Jorge Luis Bernal. Ellos tienen, dice, un cargamento de sueños. Luego de mostrar buenas sensaciones ante Boyacá Chico tras vencerlo en Tunja y seguir en carrera por clasificar a los cuadrangulares semifinales, Itaúí Ditaires centra ahora toda su atención en Libertad este jueves en el Polideportivo Sur de Envigado, en partido válido por las cuartos de final de la Copa Total Sudamericana. El equipo dirigido por Jorge Luis Bernal tendrá que remontar el 2 a 0 sufrido en Asunción y la buena nueva en el conjunto dorado la constituye el regreso de John Javier Choronta Restrepo a la mitad de la cancha, luego de superar molestias físicas que le impidieron inclusive jugar los primeros 90 minutos en territorio guaraní. No podemos pensar de que los paraguayos ya clasificaron. Son 97, 98 minutos en Colombia que hay que jugarlos, hay que jugarlos. Los seres humanos siempre soñamos lo mejor, tenemos un cargamento de sueños y bueno, no vamos a fallecer hasta el último momento en los dos campeonatos. Ojalá podamos, por qué no, estar en finales en alguno de los dos torneos o en los dos campeonatos. Vamos ahora imaginariamente hasta Europa porque tenemos que repasar los goles de la Liga de Campeones del Viejo Continente. Vamos a ver primeramente qué pasó entre el Barcelona y el Milan. Fue victoria del Barça 3 a 1. Con este penal de Abate o supuesto penal frente a Neymar, ustedes van a ver en la repetición y van a definir si es o no. Para mí, por lo menos, no lo llega a tocar al brasileño Abate, pero el juez lo vio así e incluso amonestó al jugador del Milan. Después, Messi a los 30 minutos que reaparecía marca de esta manera. El gol de penal asegura el primer tanto para su equipo. Posteriormente, Sergio Busquets iba a poner a los 39 el tanto para el conjunto Blaurana. Se nota que no hubo upside ante el tiro libre. Luego, fíjense lo que hace Piqué. Impresionante, increíble. Una gran metida de pata ante el remate de Kaká y fue un gol en contra. Les contaba Milan, pero después, recordamos que estaba Messi en la cancha y entonces todo era más fácil para el Barcelona. Así, con este golazo marca el 3 a 1 final del Barcelona frente al Milan. Vamos ahora a otra contienda. El Ajax, por el mismo grupo, el grupo H, le ganó 1 a 0 al Celtic. Lassenchon, a los 51 minutos, hizo el único gol en el Amsterdam Arena. Barcelona tiene 10 puntos, Milan 5, Ajax 4, Celtic 3 en el grupo H. Otro compromiso, Zenit-San Petersburgo empató 1 a 1 con el Porto. Lucho González, el argentino, hacía el primero para el Porto. Después, iba a marcar Hulk a los 28 minutos ante esta desatención de la defensa. Fue una jornada con muchos errores en la última línea y eso que todavía no le mostramos la peor jugada de esta jornada. Ahí está Hulk, que marca. Después hay un penal en el área y el propio Hulk se va a encargar del remate, pero esta vez no le va a ir tan bien. Falla el penal, o mejor dicho, se lo contienen y termina empatado 1 a 1 este compromiso por el grupo G. Otra contienda, Borussia Dortmund cayó ante Arsenal. La sorpresa, el equipo de Arsene Benjer le ganó con el gol de Aaron Ranssen a los 62 minutos al conjunto Alemán en el marco del grupo F. Arsenal es líder junto a Napoli, los dos tienen 9 puntos cada uno. De hecho, Napoli le ganó también hoy 3 a 2 al Marsella. Gran goleada del Atlético de Madrid, que viene muy bien en España, esta escolta. Detrás del Barcelona, Miranda al primero, le ganó 4 a 0 a Austria Viena. Raúl García al segundo, después iba a aparecer Felipe Luis para poner el tercero. Diego Costa falló un penal, el que va a jugar, que se decidió jugar por la selección de España, pero también marcó su golcito y así sumó. Aquí, el remate de Suel, el arquero que desvía y se agrandaba. Pero fíjense lo que va a pasar después en este partido entre el Chelsea y el Schalke 0-4. Se prepara para quitar el guardaballas. Eto'o andaba de paso increíble. Directo a nuestras curiosidades de los días viernes. Estas son las jugadas que le encanta a Federico Villalba. Impresionante que siga pasando esto en un partido de la Liga de Campeones de Europa. El torneo de clubes más importante del planeta. Y el Chelsea después, obviamente, hizo de las suyas, porque volvió a marcar el gran Samuel Eto'o, el camerunés, el 2 a 0. Y más tarde, Demba va y va a marcar el tercero. Ahí está la jugada. Y Demba que anota el tercero para el equipo del Chelsea. 9 tiene el Chelsea, Schalke tiene 6, va a ser 5. Este va a buscar es 2 unidades. El bloque deportivo fue presentado por... Una universidad, UNASUR, la mejor. Fue una producción de Hechos Pelota.